Este trío de desgraciados aprovecharon la oscuridad de la noche para asaltar a dos mujeres que caminaban en calles del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Los vecinos están pidiendo más policías porque ahora fue un robo, pero puede ser peor. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que dos jóvenes mujeres fueron asaltadas de manera violenta por tres sujetos. Ocurrió en las calles de Jesús Carranza, entre Tinoco y Palacios, en la capital oaxaqueña. Era de madrugada cuando las féminas caminaban sobre la banqueta y antes de llegar a una esquina, fueron interceptadas por tres sujetos que vestían ropa oscura. En la grabación se observa que fueron rodeadas y empujadas. Una de las víctimas opuso resistencia para proteger sus pertenencias, por lo que fue tirada al piso para arrebatarle su bolsa. Tras lograr su cometido, los tres sujetos escapan en completa impunidad, sin que alguien auxiliara a las víctimas. Finalmente, una de las jóvenes ayuda a la otra a ponerse de pie para seguir su camino. Vecinos de la zona piden apoyo de la policía municipal, ya que son frecuentes los robos y asaltos a cualquier hora del día y de la noche. Reporto para las noticias en Emas, Genaro Cepeda.